Mi gente, oye lo que hay. Si les gusto el video de los ladrones, denle like, suscríbanse y ativen la campanita. Aquí les dejo a los amigos míos que se les dejen. Eso se va a dar duro. ¡Pregalos un bol, lo más duro que hay! ¡Está picada! Ayudando a los nuevos talentos, tú sabes. Así es. Busquen esa vaina. Pues yo tengo una maldita olla, loco. Y yo estoy así mismo. Ay loco, pero mañana yo tengo que hacer una tranca. Pero y yo compa, yo estoy roto. Cortina, dime que es lo que es. Vamos a hacer un building, ¿verdad? Vamos a robar un radio, que yo tengo ubicado allí en Debrega, los que graban con él. Pero y que es lo que es, hay que volarse y ya. Vamos a volarnos. Vamos a volarnos. Vamos a volarnos. Vamos a volarnos. Ya estoy terminando de esto casi. Me voy a poner música con mi bocina allá atrás. ¿Qué tú piensas hacer? Oye compa, y date tranquilo que suena me volarse y ya. ¿Qué volarse? Pero si ese vino dije con una armación. Y que lo jugaba al tren no vence? No está bien. Ya así, pero dale tranquilo. Eso volarse, lleva ese trague ya. Yo no te voy a volar, yo no te los quiero, dale. No, tranquilo, eso se es así ahora. Espérate tranquilo. No está bien, oye. Me voy a dar el tren. Cuando salga la vuelta ya, tranquilo. Este se lo jugó a meter yo. Los así me vino. Váen al éguada tren. Está bien. No quiero que me dejan escondibareo, no llévate de mi combate, ya arranco la cabeza, ya que esta bien, mierda, 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 aja, manguito, ahora si, ya me voy a llevarle este capo a capitan, mierda, mierda, el free fire, el capo 4, ponlo de una vez, venga, acá que nosotros de aquí nos vamos a ir coronados, el diablo, y mi bocina, bocina, y mi casco de free fire en el B4, el diablo, y mi bocina, y mi casco de free fire en el B4, aquí nos van, yo creí que Wuay, oye, me robasle con la bocina, como ha sido? que se habrá robado eso? hay knee, сто que andan por ahí rondando los viciosos , estos dos vemㅋㅋ un caca con i1야 que tiene un caca con vu1mime un vacio , ans Fish a ver lo que le voy a hacer Son de la primera sobre la primera Mi loco, pero yo lo que pienso es que esta vaina no sille porque está de que roto Usted loco hoy, la tiga mía Déjame probarlo, esperate, yo te voy a ir y a ver Usted loco, esa vaina suena más que yo voy a poner la música ahora para ver si vives Oye, sino sille, oye Ni lo saques que eso está bueno Oye, que en cada uno es sino sille Llévate de mi compay, llévate de mi Yo no... Oye, báte de mí. Yo te estoy diciendo que lo que... Oye, te estoy diciendo que lo que... Oye, te estoy diciendo que lo que... Oye, te estoy diciendo que lo que... Mira, la tía mía, la tía mía quiere una. Vamos a venderse y yo me quedo con mi caco cuatro. ¿Qué es lo que? Vamos a ser así, pero tú no tocas. ¿Por qué vas a hacer tú me vienes con un vaina? Ya está bien, yo me quedo con mi caco a nivel cuatro que nada me va a pasar. ¿Qué es lo que? Si tú vienes, di que quedate en que sea así entre los cuatro... No, nada de eso, no me de nada de eso. Llevase a ti y ya. No digas que... Oye, sí, pero a mí me están dando los rumores que tú me tiraste pa'lante. Oye, llévate de mí. Andan unos carabitos buscándome por ahí. Oye, si vamos al destacamento, mentira de eso, vayale al mamón de soles y de todo, llévese de mí. Que yo nunca los voy a tirar a ustedes. Tiene esa confianza. Oye, llévate de mí. No, pero espérate, espérate, espérate. Vamos al destacamento. Si no hay nada, le damos pa' bajo al tipo y ya. Cuidado, si te llamo, parate. Oye, que se dejan este cuchillo por acá. Termina, eh. Vamos a mangar, vamos a darle durísimo. Vamos a darle durísimo y cuatro. Ah, pero esto solo va a dar un cinto. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Oye, que lo que es. Tú te me robaste la bocina. Y tú mi campo nivel cuatro. No, no tengo nada. Vamos a darle ahora. Tchau.